Estudiantes de diversos centros educativos del municipio de Chilanga participaron de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, actividad coordinada por la Fundación para el Desarrollo Educativo de Morazán en Acción, Fundemac y autoridades municipales. Este día estamos celebrando lo que es el Día Internacional de la Mujer. Como todos sabemos, esta actividad es para el 8 de marzo, pero por la situación electoral que hemos tenido en nuestro país, se ha tomado realizarlo a nivel de municipio este día. Entonces, eso es lo que se está celebrando. Los jóvenes plasmaron en pancartas frases que expresan sus deseos de una sociedad equitativa y un cese a la violencia en contra de la mujer. La formación de la juventud en estas temáticas es de importancia en la construcción de comunidades en donde se respete la equidad de género. La importancia de esto es que sobre todo las mujeres, mujeres jóvenes, vayan ya formándose sobre estas temáticas, que es muy importante, aparte de que se está realizando el trabajo de género en el municipio, donde ellas, las mujeres jóvenes, forman un papel importante. Y claro, se está acá con los alumnos también, no solo alumnas, porque ellos son hombres jóvenes solidarios con nosotras las mujeres. Para la representante de Fundemac, en los últimos años se ha trabajado y se ha avanzado en la inclusión de la mujer en diversas actividades, lo que ahora permite más libertades al género femenino. Hay cosas, verdad, de que antes no se podrían hacer y que ya hoy, de unos cinco años para acá, se está realizando. Y se ve, por ejemplo, la realización de estos pequeños actos a nivel de distintos municipios, que muchos lo están realizando este día, pero sí se está viendo el avance con estas celebraciones, sobre todo. Para darnos cuenta que estamos dentro de un círculo de violencia, es verdad, educándonos, formándonos sobre estos temas. Y, verdad, a nivel de departamento, sé de que se están realizando muchas actividades de formación para las mujeres, pero también a nivel del municipio de Chilanga, nosotros también estamos impulsando lo que son capacitaciones por cada comunidad, que es un trabajo en conjunto intersectorial con todas las autoridades del municipio. Entonces, que se acerquen de parte del gobierno también, verdad, instituciones que trabajan esto, como es SISDEMO. Entonces, ellos tienen las ventanillas también que se están realizando a nivel de departamento. Y, pues, claro, todas esas mujeres, verdad, que no tengan miedo, que denuncien, verdad, que para eso están las autoridades, las cuales las van a proteger y está todo a nuestro favor. Esta clase de eventos pretenden concientizar a la población en materia de igualdad de género, pero también mandar un mensaje a las mujeres que son víctimas de violencia, que hay instituciones que se encargan de velar por el respeto de sus derechos y están a la espera de sus denuncias. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.